La justicia cerró el caso que investigaba la muerte de la niña Sumara Orias, ocurrida en Trelew, en noviembre de 2014. Sus padres quedaron señalados como responsables del hecho, pero sin determinar si fue un accidente o un homicidio. 900 policías hombres y 400 policías mujeres tendrán a cargo la seguridad de Entrelew por el Encuentro Nacional de Mujeres. La jefa de la Comisaría de la Mujer, Laura Mirantes, garantizó la seguridad de los ciudadanos y pidió que no se generalice el evento como algo violento. La secretaria de Minería de la Nación, Carolina Sánchez, encabezará mañana en Telsen una nueva ronda de diálogo con intendentes y jefes comunales de la meseta. Se debatirá el desarrollo minero con el fin de tratar la ley de zonificación que permita la explotación en la meseta, dice la invitación firmada por los organizadores.